A todos los nigropetenses, un cordial saludo en este fin de semana. Hoy sábado, desde muy temprana hora, nos reunimos el personal técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el director y personal del Departamento de Obras Públicas. Seguimos analizando lo que nos dejó toda una semana completa de temperaturas congelantes, de nevadas importantes e históricas. Hoy empieza ya a mejorar mucho el clima el día de hoy. Esperamos que ya durante los últimos, pues diría ya nueve días del mes de febrero, vamos a tener temperaturas por las noches sobre cero. Eso nos va a ayudar mucho. Lógico, tuvimos, además de esta histórica nevada y todos los días fuertes, heladas, pues tuvimos una ruptura importante de tuberías en su casa, en muchas de nuestras casas, en negocios, en todo tipo. Hasta el día de ayer viernes por la tarde, se habían reparado 1,872 tomas, rupturas de tubos, PVC usualmente, en domicilios y en comercios. No hemos terminado, hay mucho todavía que hacer. Esta mañana, muy temprano, en esta reunión, vimos los sectores de población donde tenemos todavía un problema. ¿Cuál es el problema que origina todo? El primero de ellos es que todavía tenemos rupturas de tuberías y necesitamos avanzar. Sábado, domingo, todos los dos días vamos a trabajar con 12 cuadrillas para seguir reparando tuberías dañadas, inclusive el próximo lunes. Y producto de esto, pues lógicamente, en algunos sectores, los más alejados, hemos tenido problemas de abasto de agua potable o también de baja, muy baja presión. Al norte de Piedras Negras, lo que podríamos llamar la colonia Gobernadores, que es el sector más alejado de lo que es la mancha urbana, aquí en Gobernadores, un poco de 24 de agosto, seguimos teniendo un problema de abasto y de presión. Si nos vamos todo lo contrario, en este nuevo bulevar Tinajas, subestación que estamos construyendo, la parte final, esto, la parte final ya acá es área rural, la parte final de Villarreal, también tenemos un problema de baja presión, algo de abasto de agua potable. De ahí, producto de que el tanque del tecnológico da agua a todo este sector, así fue diseñada la ciudad, a todo este sector, acá en la parte sur, hacia el tanque de la Altamira y después el tanque de Doctores, tenemos otro problema. Especialmente nuevos fraccionamientos como La Rioja, como Loma Verde, como parte de las colonias que se encuentran ahí en esa parte, también tenemos problemas de abasto. Seguimos tratando de subir los niveles de los tanques elevados. Lo vamos a lograr, estoy seguro, una vez que terminemos con todas las fugas que tenemos. Un tubo que está agujerado levanta mucho aire y esto, pues, lógicamente hace que no exista la suficiente presión para bombear. No busco excusas, nunca las he buscado. Simplemente el querer explicarle a usted qué está sucediendo en Piedras Negras. Acá en Palmas, Palmas 1 y Palmas 2, atrás de Real del Norte, todavía tenemos un problema ahí también en materia de presión. Aquí sí es depresión, lo vamos a subsanar. Después de esta emergencia, Palmas 2 va a tener que tener un nuevo sistema de tuberías para resolver un problema añejo desde hace mucho. Como también el día de mañana, vamos a hacer algunos cambios hacia gobernadores para que se acabe un problema también añejo, igual que en la parte final de Villarreal, que cuando construyeron este fraccionamiento fue hecho con materiales de baja calidad y por ende tienen mil y un rupturas. Lo que le quiero decir a ustedes es que este fin de semana, con mucho ahínco, con mucha demostración de profesionalismo, como el sistema municipal de aguas, obras públicas y más, seguiremos trabajando para que usted poco a poco regrese a la normalidad, igual que nuestra querida Piedras Negras. Muchas gracias.